Hijo de batallas mil veces perdidas, sé quién soy y les demostraré a los dioses lo que puedo ser. Hace unos días navegando por los recónditos lugares de Twitter, investigando, stalkeando, hateando a los autores, me topé con algo que me levantó el autoestima, me dio esperanzas, me dio ganas de seguir viviendo. Y era que en un tuit de una cuenta llamada Matthew Trip, había algo interesante, y aquí su publicación. El chico o chico publica en su cuenta lo siguiente, que es como se llama la cuenta del autor de Bokutachi. Dice, Si Uruka gana, me suicidaré, y tú serás el culpable de mi muerte. Y para sorpresa de todos, el mismo autor, el auténtico Taiji Tsutsui, con su cuenta oficial de 58 mil seguidores, ya casi 59 mil, le contestó a ese tuit, y ¿sabes lo que le dijo? Hermano, de verdad, esto me alegró un poquito el día, me dio esperanzas. El autor contesta, Si haces eso, seguramente te arrepentirás. Ay, no me estoy emocionando, ay no me estoy emocionando. Eso es todo lo que puedo decirte por ahora. Tsutsui, con eso no se juega, no se juega con eso, Tsutsui, no se juega con eso. No sé cómo lo miren ustedes, pero yo lo veo... Tengo esperanzas. Recordando un poco del manga, vimos como Fumino, Ogata, la sensei y Kominami, fueron rechazadas de manera indirecta por Nariyuki. O sea, ni siquiera... No las amo porque yo amo a mi negra, ¿ok? O sea, ni eso, hermano, ni eso. Todo esto es totalmente real. Ojito, la persona de la cuenta de Matthew Tripp aclaró que solamente era una broma, y que no esperaba captar la atención del autor. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó te invito a que te suscribas y un buen like se agradece y una suscripción se agradece el doble. Y sin más que decir, nos vemos en un siguiente video.